Bueno chicos, buenas tardes a todos, doctora, buenas tardes también. El día de hoy vamos a realizar la sexta clase del TAMI, titulada Operacionalización de las Variables, y será expuesta por la doctora Mariela Vargas, la cual es médico cirujano de la Universidad Ricardo Palma, magíster en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León, magíster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencia por la Universidad CEU San Pablo, licenciada en Enfermería, docente investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas, INICIP, y también expresidente del año 2016 de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, Sosemur. Bueno chicos, espero que disfruten de esta ponencia, estoy seguro que van a aprender un montón y van a poder sacarle mucho provecho. Y bueno, por otra parte doctora, muchas gracias por tomarse el tiempo para estar acá y para poder realizar esta exposición. Y bueno, si no me equivoco ya está todo listo, ya creo que puede compartir pantalla y también comenzar con la ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos ustedes. ¿Se puede observar la pantalla? ¿Me confirman el audio? Sí doctora, sí se puede observar y se escucha bien. Correcto. Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar el tema operacionalización de variables. Para ello hay que iniciar identificando qué es una variable. La variable viene del latín variabilis, que representa aquello que varía o que está sujeto a un cambio. Entonces tiene ciertas características que va a tener esta variable. Va a ser inestable, va a ser inconstante, va a mudar. Hay clasificación de las variables. Las variables se pueden clasificar en diversas formas. Puede ser por su dependencia, por su naturaleza o por su medición. Dentro de su dependencia, seguro muchos de ustedes han escuchado, identifiquen la variable dependiente, la independiente o aquella que es interviniente. Posteriormente les voy a dar con ejemplos para que tengan más claro estos conceptos. Otra forma de clasificarlos es por su naturaleza. Básicamente identificar si una variable es de tipo cuantitativa o numérica o cualitativa. Y otra forma es por su escala de medición. Si su tipo de medición es nominal, por ejemplo una profesión, donde cada uno de los componentes que conforman una variable no es más ni menos que el otro. Puede ser un doctor, una enfermera, un ingeniero, y no hay diferencia entre ellos. Una variable ordinal, ya existe cierta diferencia en orden ascendiente o descendiente. Por ejemplo, en el caso del nivel educativo. Otro tipo por su medición es las variables de tipo continuo, de tipo discreta. Continua, por ejemplo, tenemos el peso y la talla. Y discreta que tenemos el cero absoluto, por ejemplo, el número de hijos, donde el cero sí se considera absoluto. Igual vamos a hablar de manera general cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, iniciamos por su dependencia. Por su dependencia seguro han escuchado, hay la variable independiente, la variable dependiente y la variable interminiente. En este cuadro pueden ver que la variable independiente la pueden definir como aquella variable que es causal o experimental y que va a generar un desenlace, que en este caso sería nuestra variable dependiente, que va a generar un resultado o un desenlace. Y entre estas dos variables puede haber, cuando queremos identificar la asociación entre estas dos variables, puede haber variables que pueden traer confusión o pueden interactuar y que nos genera alteración entre su asociación. Entonces es importante identificar aquellas variables que intervienen. Después vamos a poner más ejemplos. Otra forma que les expliqué es por su naturaleza, ¿no? Hay de tipo cuantitativa y de tipo cualitativa. Dentro de las cualitativas las más conocidas son las de dicotómicas, que es la que han escuchado que se divide en dos características. Por ejemplo, el paciente si está vivo o está muerto, o si el paciente es hombre o mujer. O características sí o no, también son variables dicotómicas. Políticas es donde hay dos o más categorías. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Por ejemplo, si el estado civil yo lo recategorizo, puedo volverlo a que sea dicotómica. Por ejemplo, el estado civil con pareja y sin pareja. Entonces, hay diferentes formas de poder operacionalizar nuestras variables. Es por eso que es importante primero identificar cuál es la variable de interés, ver cómo la vamos a medir y poder identificar. La otra forma es la variable cuantitativa. Por ejemplo, tenemos las continuas, como mencioné, donde la unidad de medida está fraccionada. Por ejemplo, el peso o la talla, ¿no? 1.50, el peso 50.5 kilos, ¿no? Y las discontinuas, donde la unidad de medida no es fraccionada. Por ejemplo, tenemos discontinuas o de razón, también se les conoce. Por ejemplo, el número de hijos, el número de embarazos. Una tercera clasificación es por su medición. Dentro de las variables cualitativas, tenemos las nominales y las ordinales, como ya mencionamos. Las nominales, aquellas que clasifican en una sola categoría y en un lugar determinado. Por ejemplo, tenemos el sexo, el estado civil, que puede ser a su vez una variable dicotómica o politómica. En el caso de las ordinales, donde clasifica los hechos o los sujetos o fenómenos, pero aparte de clasificarlos, suele generar una escala o ascendente o descendente. En este caso, por ejemplo, una calificación excelente, buena, regular o mala, sí hay una diferencia significativa entre tener una calificación mala y una calificación excelente. Así mismo, por ejemplo, el grado académico o el grado de instrucción, primaria, secundaria o superior, identifica que el grado superior tiene mayores conocimientos que el grado de primaria. Entonces, sí es importante el orden. No puedo invertirlo, no puedo poner secundaria, primaria y superior, o superior, primaria y después secundaria. No, es importante establecer el orden porque tiene en la base teórica un porqué. La segunda parte de clasificarlo según su medición, dentro de las variables ya cuantitativas, son las de intervalo y las de razón. Es decir, puede presentarse en grados o magnitudes, pero el cero no representa ausencia y esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos temperatura en grados Celsius, si colocamos cero, no es que no exista temperatura, sino que representa dentro de esta escala una cantidad específica. Igual el coeficiente intelectual. Puede ser que en el test, es un ejemplo, ¿no? Pueda sacarse cero en el test de coeficiente intelectual, pero no significa que no tenga una capacidad intelectual, sino que para este test, ese es su punto de corte. En la de razón, las distancias entre dos puntos, o para que se recuerden de una manera más rápida, el cero sí representa la ausencia de la característica. Es decir, puede no pesar nada porque realmente no existe. Igual la edad puede no tener cero años, porque no llega a tener un año, entonces tiene meses, ¿no? Entonces sería otra forma de clasificación, pero el cero sí representa la ausencia de la característica. Este es otro ejemplo, solamente para recordarles, dentro de las variables cuantitativas tenemos edad, en años, edad, que también puede ser en meses, peso, en kilos o en libras, dentro de las cuantitativas ya mencionamos variables continuas, como la altura, el tiempo, variables discretas, cantidades exactas, y dentro de las variables cualitativas, color de piel, color de ojos. Entonces, ¿por qué operacionalizamos las variables? ¿El por qué? Básicamente se hace para enumerar y identificar las variables, ese es el primer punto, pero básicamente es para poder definir con precisión y exactitud qué es lo que vamos a medir. Nos permite a la vez establecer una estrategia de medición de cada una de estas variables que vamos a identificar. Ese es el por qué se operariza. ¿Y en qué nos basamos en esta operacionalización? Porque lo que buscamos a través del método científico es que nuestro trabajo que realizamos sea válido y sea confiable. Entonces, para que sea nuestro trabajo válido, lo que estamos midiendo debe ser lo que realmente estamos midiendo. ¿Qué quiere decir? La validez, como ahí menciona en las diapositivas, es la capacidad de medir lo que se plantea medir. Si es que yo deseo medir, por ejemplo, que tenga síndrome de Bourneau, que es el estrés laboral, por ejemplo, el instrumento que utilice para identificar realmente debe medir síndrome de Bourneau. No debe medir estrés académico, no debe medir estrés familiar, sino debe medir el estrés laboral. Entonces, es importante para identificar que nuestro instrumento que vamos a utilizar sea válido. El segundo punto es la confiabilidad. Esto identifica la capacidad de poder repetir en las mismas condiciones y condiciones similares el experimento. ¿Qué quiere decir? Que si yo, para el ejemplo que les mencioné, quiero determinar la cantidad de personas que padecen síndrome de Bourneau, si yo, por ejemplo, en el hospital de emergencias pediátricas, yo, el próximo año, o el otro investigador, quiere medir lo mismo, en el mismo lugar, debería obtener resultados similares, porque va a usar un instrumento que en teoría es confiable y que dice medir lo que se está evaluando. Ahora, entonces, cuando nosotros cumplimos esos dos criterios, el tema de la validez y de la confiabilidad en los instrumentos que nos permiten medir las variables, esto va a generar que nuestro método científico sea correcto. O sea, el análisis que vamos a obtener de esas variables va a ser correcto. Recordar siempre que las variables son características que son medibles y observables, y de nuestro estudio pueden asumir distintos valores. Eso lo coloqué como para que ya vayan entrando al tema de las tesis. Sé que muchos de ustedes todavía son estudiantes, pero es bueno que para un tema de preparación, ya para su tesis, es algo que se debe evaluar y tenerlo siempre en consideración. No se va a cumplir al 100% en el tema de los papers o de los manuscritos que se publican porque los manuscritos hasta cierto punto tienen un poco más de libertad, que quiere decir que vamos a poder cambiar un poco la forma en que redactamos el título, hacerlo un poco más innovador, la pregunta, el objetivo y las hipótesis pueden estar o no incluidas de manera directa o dentro de los párrafos. Entonces, esta libertad si nos permite, pero es importante identificar esta coherencia lógica para el tema de sus tesis. Todos de aquí son estudiantes de medicina, entonces hay ciertas características que debe tener la tesis para evitar que ustedes tengan complicaciones. Entonces, ¿cuál es ese tema de la coherencia? La coherencia siempre debe ser entre el título, tu pregunta, tu objetivo, tu hipótesis y esto se extrapola después a tus hipótesis, a tus conclusiones como último punto. Entonces, este es un ejemplo que yo trabajé con los estudiantes de tesis que les ayudó bastante a poder identificar esta coherencia lógica para poder plantearlo. Entonces, siempre es ver la relación que van a hacer, en este caso, porque la mayoría eran transversales analíticos, su variable 1, su variable 2, identificar cuál es su población, su lugar y su tiempo y que mantenga una relación. Por ejemplo, en el título, menciona el primero, asociación entre la variable 1, la depresión y la ideación suicida de mujeres puérperas atendidas en la maternidad en tal lado. La pregunta, recordar que seguro ya han llevado ese tema, la pregunta tiene que cumplir sus criterios, deben estar con signos de interrogación, debe cumplir la asociación o las características entre las dos variables, que lo cual lo tiene la población, el lugar y el tiempo. El objetivo, ya utilizar el verbo en infinitivo, determinar, en este caso, la asociación, la depresión, la depresión y la ideación suicida en mujeres puérperas atendidas en la maternidad en el año 2024. Y toda esta hipótesis, en este caso, porque es un estudio de tipo correlacional, nos permite identificar si existe asociación significativa entre nuestras variables. Como se pueden dar cuenta, no es tan complejo el planteamiento, pero de esta forma nos permite identificar que haya coherencia. ¿Por qué les mencionaba este punto antes de continuar con la de las variables? Porque, este, al nosotros mantener la coherencia lógica entre todo nuestro trabajo, no va a dar pie a que haya errores. Y otro punto es que nos permite identificar con claridad qué variables son las que estamos evaluando. Por ejemplo, identificar cuál es la variable 1, la variable 2, y no necesariamente puede haber dos variables, puede haber más variables. puede haber dos, tres, cuatro, incluso más. Ya, eso fue como un paréntesis y continuando. Estos son ejemplos de operacionalización de variables. Como ya hemos hablado, en primer paso es identificar cuál es nuestra variable de interés, qué variable vamos a tomar. Ese es nuestro primer punto que es lo que estamos interesados en analizar en nuestro estudio. Después de eso, tenemos que ver cómo la voy a medir esa variable. En este caso, por ejemplo, anemia, concentración de hemoglobina, edad y sexo. Yo les he puesto aquí el tipo de variable, en este caso va a ser de tipo dependiente y de tipo independiente. Entonces, vamos a ir armando qué posible caso estudio vamos a sacar de esta operacionalización de variables. Nuestra naturaleza. La anemia, cómo la vamos a medir. Es una naturaleza cualitativa, nominal, dicotómica, porque lo vamos a medir solamente con la variable sí y no. Es decir, si la variable de anemia la vamos a considerar como tiene anemia o no tiene anemia. Revisión de historias clínicas, que va a ser nuestro instrumento, y nuestra definición operacional y nuestra definición conceptual. Ahora, esta parte es la matriz de operacionalización de variables para los que no lo conocen. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Puede haber diferencias en la forma de presentación, pero no en el contenido. ¿Qué quiere decir? Que en algunas tesis van a encontrar o algunos trabajos van a encontrar que la definición operacional va en segundo lugar, primero va la conceptual, después identifican el tipo de variable, la naturaleza o la escala de medición, al final, qué instrumentos. ¿Qué quiere decir? El formato per se puede variar, pero el contenido no. Entonces, primero identificamos nuestra variable o nuestras variables, después, el punto importante es la definición conceptual. ¿Qué es la definición conceptual? Es tal cual la encontramos en nuestros libros de texto o en nuestra guía del MinSA o en el diccionario médico. La definición, en este caso, al ser un estudio de anemia, que después les voy a comentar, identifica cuál es la definición de anemia y en este caso no es de cualquier anemia, es en anemia en niños menores de 6 meses y en niños de 6 a 12 meses. Se dan cuenta que anemia, considerar la variable anemia puede parecer sencilla, sin embargo, según la edad que tiene el paciente, ya no se considera anemia, el punto de corte de la anemia es diferente, difiere. La forma, la definición operacional es cómo yo, como investigador, voy a tomar esta información, voy a tomar estos datos. Me dice que en este caso, esta investigadora, lo que va a hacer es tomar estos datos del diagnóstico clínico registrado en la historia clínica. ¿Qué quiere decir? Que ella no va a tomarle la sangre directamente y va a medir en el laboratorio en ese momento, sino que va a tomar los datos que ya se registraron en la historia clínica. Otra forma que podríamos hacer anemia, que no sería lo más correcto, pero otra forma es que, por ejemplo, tú le preguntas en tu definición operacional, ¿tiene usted anemia? Sí y no. ¿Existe esa forma? Podría ser, pero no es la correcta. Tenemos que recordar que nuestra variable tiene que, la forma que nosotros analizamos, tiene que cumplir los dos criterios que les mencioné al inicio, que sean confiables y sean válidos. Si yo obtengo esta información de la historia clínica que previamente ha sido recolectada de un examen de laboratorio, se supone que es una evidencia válida, es una evidencia confiable que en mi dato va a ser correcto. En cambio, si yo encuesto a una madre y le pregunto si tiene anemia, eso no sería válido, no sería correcto porque no ha sido recolectado la información de manera válida. El instrumento en este caso fueron revisión de historias clínicas, unidad de medida solamente al ser una dicotómica, si cumple con los criterios de anemia, sino la escala de medición nominal o dicotómica y su naturaleza cualitativa. En este caso, por ejemplo, también se tomó el tema de la concentración de hemoglobina que nos permite a la larga definir después nuestra variable anemia. Esta variable como concentración que es la cantidad de hemoglobina presente en un en un volumen fijo de sangre que se expresa mayormente en grados por decilitros, ¿cómo lo va a hacer esta definición operacional el estudiante? Va a ver el valor laboratorial registrado en la historia clínica de estos niños. Igual, revisó las historias clínicas, la unidad de medidas hemoglobina en gramos decilitros porque es una numérica, es continua. el sexo, independiente, cualitativa, nominal, dicotómica, masculino, femenino, eso es lo que más van a poder utilizar porque son características sociodemográficas, sexo, edad, que en la mayoría de sus estudios tiene que ser un punto resaltar y que me parece importante aquí mencionarlo, es siempre considerar las características sociodemográficas, si bien es cierto mi estudio puede ser determinar si el sexo está asociado a la anemia, por ejemplo, no solo por eso voy a tomar solamente la variable sexo y la variable anemia y no voy a considerar otras variables, una de las principales características es que nosotros tenemos que caracterizar o identificar nuestra población, no es dable que no midan las características sociodemográficas básicas, por lo menos en un estudio con pacientes, o las características si hacemos un estudio de otro tipo, no es dable que no se presenten las características de tu población porque ese es el primer paso como investigador, nos permite identificar qué es la población que estamos evaluando y ese nos permite brindar el contexto, entonces sí es muy importante establecerlo, lo menciono porque he llegado a observar tesis donde el estudiante se percata ya al final cuando ya está pasando por jurados que solamente recolectó la variable 1 y la variable 2 y quizás edad y las demás variables no las consideró porque como en su título no estaba porque era asociación entre la variable 1 y la variable 2 no lo tomó en cuenta y eso sí es muy importante que ustedes que están iniciándose en el mundo de la investigación lo tengan siempre presente. otra forma de presentación de la definición o la matriz de operacionalización de variables como les mencioné puede variar en forma pero no en fondo aquí tenemos la variable conocimiento sobre prevención de tuberculosis preintervención conocimiento de prevención de tuberculosis posintervención año de estudio sexo edad y capacitación previa entonces incluso por este tipo de variables uno puede ir identificando de qué se ha tratado más o menos su estudio conocimientos de prevención previo a la intervención significa que este estudio ha hecho una intervención puede ser su versión de tipo educativa y que está evaluando probablemente ha evaluado la efectividad de esta intervención en el conocimiento que tanto aumentó desde la preintervención a la posintervención y estas son las características de su población y algunas variables para ver si estuvieron asociados en la definición conceptual como ya mencioné de dónde lo sacamos lo sacamos del libro lo sacamos de la guía del ministerio lo sacamos del diccionario médico de ahí la definición del concepto que es nuestra variable después viene la definición operacional como nosotros como investigador vamos a identificar esta variable en este caso el nivel de información que tiene el estudiante sobre la prevención de tuberculosis y otros aspectos después de la aplicación del cuestionario de enhorabuena que quiere decir que aquí se identificó tu cuestionario que se supone que es validado que es confiable este cuestionario tiene una parte donde mide el nivel de información por lo tanto esa es la parte operativa que vamos que vamos a utilizar cuál es nuestro tipo de variable es cualitativa es unir conocimiento nuestra escala de medición ordinal ¿por qué? porque el conocimiento medio bajo y alto tiene un orden ascendente o descendente conforme lo vayamos tomando no puedo cambiarle de posición y considerar alto bajo y medio acá tiene que tener un orden igual el conocimiento post intervención se va a mantener hay o de estudios unidad de la organización de enseñanza en que se divide el nivel o el grado del ciclo y el grado de estudio escolar en este caso es el grado de estudio escolar en que se encuentra cursando el estudiante que respondió en su encuesta entonces en este caso como vamos identificando de manera operacional podemos darnos cuenta de que este estudio se trató de evaluar la efectividad de un contenido educativo o de una intervención en el nivel de conocimientos de estudiantes sobre tuberculosis y para ello utilizaron una encuesta y de esta encuesta operacionalmente hablando es que tomaron el dato año de estudio otra manera que se ha podido evaluar el año de estudio es directamente ir al al salón de clases por año otra forma ha podido ser que preguntarle en la base de datos del director pero en este caso se ha considerado lo que ha respondido el estudiante de la encuesta otro tipo de variable cualitativa nominal en este caso solamente ha evaluado dos años tercer y cuarto año pero pueden ser muchos más años sexo como ya lo mencionaron por ejemplo eso es algo que se va a repetir constantemente no por ello es incorrecto es el género señalado en la historia clínica o el género que fue respondido por el estudiante en la encuesta otra forma de presentar nuestra matriz aquí tenemos conocimiento sobre la vacuna del papiloma humano información que fue referida de los padres respecto a la vacuna es decir nuestra definición conceptual en este caso puesto las dimensiones que tuvo estas variables porque esta variable tuvo dimensiones qué tipo de escala fue nominal una variable independiente cualitativa y cuál fue el punto de corte o nivel actitudes cómo lo consideró cuáles fueron las dimensiones de estas actitudes qué comportan y cómo lo evaluó como el comportamiento de los padres frente al virus del papiloma fue una variable independiente cualitativa y demás percepciones y al final aceptabilidad aquí solamente viendo la operacionalización de variables podemos identificar que ella menciona que tiene variable independiente 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 y una dependiente qué quiere decir que probablemente o lo que menciona es que estas tres variables han sido sus variables independientes y esta es su variable outcome o su variable respuesta o su variable dependiente entonces qué ha buscado ver si los conocimientos las actitudes y las percepciones hacia la vacuna contra el virus de papiloma humano estaba asociado o no a la aceptabilidad de la vacuna contra el virus así solamente viendo nuestra operacionalización de variables podemos incluso identificar qué tipo de estudio es cómo lo ha evaluado otro ejemplo muchos han escuchado de estilo de vida y síndrome de Bourneau y otras variables este tipo de variables son variables complejas que me imagino que ya les brindaron la diferencia de una variable simple y una variable compleja la variable simple es la que no hay duda por ejemplo es alguna variable de pregunta directa sexo sexo femenino sexo masculino edad mayormente numérica esto después se recategoriza y no hay duda si yo le pregunto al estudiante o le pregunto a mi paciente mañana no va a cambiar porque la pregunta es bien directa en cambio si yo le digo a alguien tú tienes buen estilo de vida puede decir que sí yo tengo buen estilo de vida pero cómo sabemos realmente que sí tiene estilo de vida adecuado puede ser una percepción de él porque hace ejercicio una percepción de otra persona para otra persona para esta persona probablemente si lo evalúa un médico va a decir que más bien no tiene estilo de vida entonces cómo podemos identificar ese tipo de variables que en realidad son complejas esas variables complejas se utilizan a través de instrumentos en este caso validados como son encuestas o cuestionarios instrumentos específicos escalas para el caso de estilos de vida que han escuchado ustedes a hablar de ello recordando que nosotros tenemos la universidad tiene una cátedra de medicina de estilos de vida hay docentes con esa especialidad que los pueden apoyar si es que están interesados en ese tema entonces como punto aparte estilos de vida en la definición operacional son hábitos que realiza una persona que influye positiva o negativamente en sus tres dimensiones y cómo le va a evaluar en este caso han utilizado una escala hay diferentes test para estilos de vida uno de ellos está por ejemplo el fantastic que es el más usado hay una escala de estilos de vida un cuestionario de estilos de vida para estudiantes de medicina específicamente entonces cada grupo poblacional tiene su diferente forma de medición hay que adaptar ese instrumento para que evalúe realmente la población que estamos eligiendo la otra síndrome de burro como ya le mencionamos es el estrés laboral utilizaron el mafro también existe un cuestionario de evaluación del síndrome de burro en estudiantes de medicina que también está validado y ha sido publicado en esta revista entonces lo importante en ello es que nosotros aprendamos a identificar nuestra variable de interés cómo operacionalmente lo vamos a medir qué vamos a utilizar para medirla si vamos a utilizar una escala un test pero que todo sea validado y validado para la población que estamos interesados si tengo un instrumento que fue validado en Chile no es solamente copiarlo y aplicarlo a mi población no funciona así la validación de instrumentos es un proceso diferente y de por sí es una investigación adicional la validación de instrumentos sigue procesos puede demorar entre seis meses un año o más dependiendo de qué estado esté y eso es importante y de el segundo punto es identificar la naturaleza de nuestro trabajo y por qué es importante porque esto sí es un punto a considerar cuando nosotros hacemos el análisis en nuestros programas que puede ser SPSS puede ser STATA u otro que utilice otras variables a considerar por ejemplo la variable ansiedad la variable depresión estrés yo por ejemplo hoy día jalo mi examen y digo estoy estresado pero si me toman mañana quizás mañana ya me pasó la tristeza de haber jalado y digo no ya no estoy depresivo entonces ese tipo de variables que como les mencioné pueden dar pie a errores en percepción lo que se utiliza son instrumentos validados para que no haya diferencia entre preguntarle hoy día y preguntarle mañana por ejemplo dentro de esas variables complejas especialmente desde el punto de vista psicológico muchos de ellas son esta por ejemplo ansiedad depresión estrés esta escala y una escala que se conoce como la DAS 21 que es depresión y ansiedad estrés DAS 21 permite evaluar la ansiedad la depresión y el estrés solo he colocado una variable adicional entonces definición conceptual que es la ansiedad que es la depresión que es el estrés cual es nuestra definición operacional en este caso sumatoria de los sistemas de esa escala que variable es de tipo dependiente independiente tipo de naturaleza si es cualitativa o cuantitativa la escala de tipo ordinal el indicador bueno esa es una parte que se puede añadir y nuestra medición entonces como pueden ver existen diferentes formas de matrices de definición operacional pero eso no está equivocado lo que importa es el contenido el contenido que resalto es que debe tener identificar la variable identificar la definición conceptual la definición operacional el tipo de variable puede ser dependiente independiente y después por su naturaleza si es cualitativo o cuantitativo si es de escala si es ordinal si es nominal si es dicotómica y como lo vamos a medir adicionalmente y si quisiera recalcar que lo que hay que tratar de hacer en lo posible es que nuestras variables sean tomadas de manera numérica por ejemplo aquí este estudiante puso su edad en una dicotómica ¿no? menos de 40 más de 40 no es lo correcto porque pierdes calidad del dato y nosotros no queremos perder calidad del dato lo ideal es que por ejemplo en el caso de la variable dat sea tomada como una variable cuantitativa es decir colocar el el número ¿no? número de años número de meses ¿por qué? porque eso nos permite tener más riqueza en nuestra variable después ya la podemos recategorizar ustedes cuando lleven SPS STATA u otro programa la podemos recategorizar ¿qué quiere decir que esta variable que fue tomada en meses después la puedo dividir en dos partes ¿no? aquellos que fueron menos de 6 meses y aquellos que fueron más de 6 meses si hablamos de años tengo una escala y después la puedo dividir en los grupos mujeres en edad fértil y mujeres mayores ¿no? entonces es importante tomar el dato es decir los datos de cada variable de su naturaleza más pura es decir la edad por ejemplo en años ¿no? y después ya se puede recategorizar si hablamos de la concentración de hemoglobina lo más pulido posible ¿no? si está en gramos y decilitros es lo ideal después ya lo podemos recategorizar si tiene o no tiene anemia no hay problema pero el dato más puro la información más concreta es la numérica siempre hay que tratar de recolectar los datos de manera numérica cuantitativa entonces no sé si tengan alguna pregunta para poder ir haciéndolo ¿alguno tiene alguna idea y quisiera saber qué instrumento o cómo operacionalizar sus variables? ¿alguno tiene alguna pregunta chicos? ¿o ha quedado todo claro? ¿o no han entendido nada? una de las dos opciones a ver Rodrigo Valladares ¿tiene alguna consulta? este para mí ha quedado todo claro pero chicos si alguno tiene alguna pregunta bueno les doy cierto tiempo para poder preguntar a la doctora ¿no? porque ha sido una clase muy interesante y cuando termine el tiempo de las preguntas les pasamos el post-test por el chat me imagino que todo esto está en el contexto del TAMI y el plan final del TAMI es terminar en un proyecto o en cuál es su punto final su meta este sí doctora es este bueno capacitar a los alumnos para que puedan estar listos para poder y tienen que presentar un proyecto al final o no necesariamente lo ideal es que deberían ver la forma de presentar los papers no necesariamente pero lo que sí es que después de terminar los los test los post-test se les da un certificado ok correcto lo ideal esa parte solo he visto que está operacionalización de variables lo ideal es que ustedes utilicen el TAMI para poder tener un protocolo y después lo pueden pasar por el comité de ética recuerden que la universidad la facultad tiene comité de ética entonces es una herramienta muy importante que pueden utilizarla a su beneficio en este caso un beneficio positivo la mayoría de comités de ética a nivel local cobran los hospitales cobran entonces el comité de la facultad no tiene costo entonces es una buena opción para ingresar protocolos lo ideal es que ustedes siempre se pongan como meta que como mínimo deberían sacar al menos un paper antes de graduarse una publicación y eso los hace diferentes al resto de su promoción recuerden que ahora para la residencia en Perú también se iban a considerar las publicaciones a nivel del extranjero si ustedes quieren postular al extranjero es importante tener publicaciones en este caso todo se enfoca para el tema de las publicaciones y siempre tienen que ser unas publicaciones en revistas indexadas de preferencia en Scopus lo ideal es aunque sea una publicación deberían enfocarse se van a dar cuenta que es más que la mayoría de sus compañeros recuerden que por promoción la Ricardo Palma más o menos tienen promedio 200 estudiantes de ellos tenían publicaciones en mi época no llegábamos ni a 5 ni 10 en una promoción entonces eso representa menos del 5% menos del 2% incluso de estudiantes quiere decir que eso puede hacer la diferencia estamos en un mundo competitivo y recuerden que también aparte de ser miembros de la sociedad de estudiantes de la Universidad Ricardo Susemur también cuenta con el Instituto de Ciencias Biomédicas que tiene bastantes docentes si tienen alguna idea innovadora una idea interesante y necesitan apoyo y a veces pueden gestionar de manera no solo por los asesores también para temas de subvenciones buscar subvenciones pueden acercarse ¿no? y estamos ahí para ayudarlos ¿no? la mayoría no sé en qué ciclos estarán pero esperamos que sigan con esta idea de querer seguir investigando seguir publicando es lo que se busca ¿no? no sé si que ha quedado algo alguna duda alguien quiere escribir si no quieren levantar la mano gracias Ana todo claro Angeli te doy el pase por favor si doctora buenas tardes mi grupo tenía una consulta con estornos trabajando en este trabajo de investigación que hablaba sobre la relación de los cigarrillos electrónicos y síntomas respiratorios por lo que le quería preguntar sobre las variables que habíamos más o menos planteado y quisiéramos saber su opinión ya tú quieres ver el uso de cigarrillos electrónicos asociado a síntomas respiratorios en estudiantes ¿en quién? sí en estudiantes de la universidad de toda la universidad del URP en este año ¿en este año? ¿ya? sí ¿qué más? ok entonces habíamos puesto como variable independiente el uso del cigarrillo la variable dependiente como síntomas respiratorios y co-variable habíamos puesto como el uso de cigarrillo convencional edad sexo y carrera de estudio y no sé si estaría bien está interesante uno el tema es innovador lo primero que tienes que hacer ya sabes más o menos cuál es tu tema ¿no? ya el primer paso de ahí buscas si hay algún estudio similar en la universidad algo cerca no hay el tercer punto que siempre tienen que ver es tu factibilidad no avancen ningún proyecto si no verifican que sea factible de hacer eso les digo por experiencia por los 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 que los que he tenido asesor asesor a veces avanzan sus proyectos y al final no consiguen los permisos o los permisos tardan más de lo esperado en este caso el tercer paso factibilidad es factible porque es en la universidad es decir tú ingresas al comité de ética a tu proyecto te dan tu aprobación por el comité de ética y con ello puedes ejecutar porque necesitas una aprobación de todas las mentes de la institución entonces hasta ahí factibilidad ahora dos identificamos nuestras variables importante identificar nuestra variable dependiente nuestra variable independiente nuestra variable dependiente mayormente cuál es el outcome ¿no? cuál sería nuestra variable dependiente tú mencionaste síntomas respiratorios y nuestra variable independiente quieres saber si el uso de cigarrillo afecta o no y quieres variables intervinientes ¿no? ahora hay variables intervinientes que son importantes caracterizarlas como son las que ya mencioné el los factores sociodemográficos entonces sexo edad si tú vas a ser en toda la universidad tú crees que será importante saber este saber de qué facultad es quizás lo de medicina fuma más siendo personal entonces la facultad es importante ciclo académico también ¿qué más te sirve para caracterizar este tu variable dependiente y ver? otro tema es si tiene antecedentes de patologías respiratorias que no sean relacionados por ejemplo porque usa cigarrillo y si tiene asma probablemente sea por el tema del asma tema de bronquitis bueno fibrosis no creo que tengan pero igual fibrosis entre otros ¿no? entonces tú tienes que buscar aquellas variables que podrían cambiar el resultado de tu de tu outcome la presencia o no de síntomas respiratorios con tu variable uso de cigarrillo que es tu variable de interés que estás queriendo averiguar ¿no? entonces en el caso de síntomas respiratorios para hacer el análisis no puedes hacer el análisis con todas porque síntomas respiratorios hay desde disnia tos ¿qué más vas a considerar? hay un montón entonces tú lo que podrías ver es con la presencia o no para hacer tu operacionalización de variable podrías operacionalizarlo como presencia de síntomas respiratorios como sí y no si es uno no es cero ¿por qué? identificas todos aquellos síntomas y ellos van a marcar uno, dos, tres o muchos síntomas pero tú vas a considerar en tu variable operacional que vas a considerar como positivo que al menos hayan marcado un síntoma al menos hayan marcado un síntoma entonces ahí se considera sí porque es importante dicotomizarlo porque para hacer el análisis estadístico sí nos permite entonces eso es importante entonces vas a tener dos variables aquí una va a ser la que vas a tomar todos los síntomas respiratorios de manera cualitativa vamos a mencionar y de manera politómica y vas a mencionar todos ¿no? isnia tos ¿qué más? ¿qué más puedes mencionar como síntomas respiratorios? y la otra forma es de que recategorizamos con una siguiente variable que va a ser presencia de síntomas respiratorios esa ya es recategorizada vamos a evaluarlo como sí y no y operacionalmente vamos a identificar que al menos haya marcado uno de los síntomas para considerarlo como sí ahora tú colocaste también uso de otro cigarrillo ¿no? uso de cigarrillo convencional sí, doctor eso, bien ahora esta es una variable directa porque vas a preguntar ¿usa o no usa cigarrillo? pero ¿influirá? ¿hay algún test o algo sobre cuando decir que realmente consume? porque no estás viendo la cantidad de tiempo que consume ¿no has encontrado algo validado o algo? lo ideal sería por ejemplo tiempo la variable tiempo debe ser importante analizar en relación a las características del uso del cigarrillo ¿cuánto tiempo? no es igual usar el cigarrillo electrónico una vez un sábado que de repente usar el cigarrillo electrónico todos los días todas las tablas ¿no? entonces una variable la variable tiempo sí sería importante que la puedas considerar como es algo bien directo y quizás no hay un instrumento que mide eso del uso del cigarrillo electrónico y demás tú podrías preparar bien tu trabajo tu cuestionario y después pasarlo por un juicio de expertos de tres dos tres docentes puede ser alguien que se encargue de del tema de de la validación de instrumentos por ejemplo la magisteria de la magisteria de la magisteria de la magisteria de la magisteria las variables que estás tomando en tus preguntas están completas o no porque son preguntas directas no estás evaluando algo diferente ¿no? por ejemplo algo de opinión ¿no? tú estás evaluando uso o no uso sí y no entonces esta va a ser una variable dicotómica solo va a ser dicotómica con sí si utiliza uno y no si no utiliza y yo sí te consideraría que pongas la variable de tiempo en tus variables intervinientes son las de las características incluyen las sociodemográficas y este y en tu variable dependiente va a ser solamente síntomas respiratorios pero como la operacionalizarás al final aparte de colocar todas las variables que hay de síntomas respiratorios después la vamos a recodificar en dos va a ser una variable síntomas respiratorios recodificados que va a ser si presenta o no presenta síntomas sí y no y esto es lo que nos va a permitir hacer el análisis porque en la parte de estadística sí es importante tratar de dicotomizar o hasta tres o incluso hasta tres categorías dependiendo qué tipo de variable es que se puede realmente hacer el análisis estadístico dependiendo qué variable vamos a usar hay muchas características para poder determinar qué tipo de análisis se va a realizar entonces más o menos te quedó un poco más claro sobre ese cuestionario y cómo lo operacionalizarías sí doctora de hecho tenemos un cuestionario que queremos validar estamos trabajando en eso sí sí cuenta con con las preguntas y ese cuestionario de dónde lo han sacado es estadounidense de national survey no recuerdo bien el nombre ahora por ejemplo el proceso de validación de un instrumento en promedio demora hasta su publicación entre seis meses y un año entonces por qué por ejemplo si está en inglés sigue un proceso el primer paso es la traducción y no la traducción por nosotros por más que tengan en inglés avanzado en el himno no debe ser la traducción por un traductor certificado entonces es el primer paso segundo paso suele ser el tema de los expertos pasar por un juicio de expertos cuando es validación de instrumentos mínimo cinco cinco expertos mínimo tercer paso es hacer una prueba piloto para ver el tema del entendimiento si las palabras que han utilizado son comprensibles y después de esa prueba piloto ejecutar al grupo poblacional cuántos tengo que encuestar por decirles una medida promedio es mayormente entre 10 10 personas por cada ítem si son 15 ítems 150 personas en promedio 300 para arriba se tiene que encuestar para validar un instrumento entonces el proceso de validación de instrumentos tiene su propia lógica no es así tan sencillo como pasarlo al inglés y ya está y lo valido pero sí lo pueden hacer no es que sea imposible solamente que demore un poco más y hay que conseguir seguir los pasos los pasos responderlos correctamente pero por ejemplo en el INICIP está la magíster Jenny Torres ella es experta en validación de instrumentos la pueden buscar ella si es que no dispone de tiempo siempre hay alguien en el INICIP para ver nuevos proyectos entonces eso es una buena opción ¿no? ¿otra pregunta? bueno creo que espero que les haya quedado claro que aprendan un montón el TAMI es algo que se desarrolla ya muchos años y bueno lo importante es que ustedes aprendan bien los conceptos una vez que aprenden bien los conceptos después se pueden desarrollar su manera su idea de la mejor manera en este caso siempre traten de buscar cuando no tienen mucho apoyo o cuando no tienen un asesor o demás buscar un asesor que les pueda ayudar dentro de la facultad dentro de la sociedad que ya tenga un poco de experiencia y les sugiero que por el momento traten de hacer utilizar instrumentos validados o si su meta es validar un instrumento buscar a alguien que sepa cómo hacer validación de instrumentos una opción es la Magistra Torres en el INICIB entonces para que sigan los pasos y poder apoyarlos más bien gracias por la invitación contenta de que sigan buscando prepararse para salir adelante en el tema de la investigación y espero tenerlos prontos con sus publicaciones en Scopus y un Q1 si en algún momento necesitan algo específico yo les puedo apoyar para sus proyectos con el fin de poder publicar en revistas indizadas de todas maneras les dejo mi correo electrónico quizás no siempre tengo mucho tiempo pero por correo puedo organizar si tienen algún proyecto y demás podemos ir viendo esta opción muchas gracias y que tengan una buena noche muchas gracias doctora bueno chicos ahora sí les van a ir enviando el el póster por el chat para que vayan completándole hasta luego hasta luego se va a cerrar porque estoy como host o no no pero creo que no ya espero si no graben el link hasta luego que no se va a cerrar saluda y nada muchas gracias y Gracias. Gracias.